Es la bienvenida a todos, demostrándoles, Nuria y yo, nuestra alegría de que estén allí participando de este encuentro, porque es un encuentro que tiene como pretexto una charla, pero es un encuentro maravilloso de personas que nos queremos muchísimo, que nuestras almas están relacionadas, así no nos conozcamos físicamente, indudablemente que sí. Entonces, bueno, hoy vamos a dar una charla muy hermosa de Navidad, que yo le quise poner este nombre de la Navidad como una forma de vida, porque le escuché ese escrito, porque yo voy a reconocer aquí, hacer un reconocimiento a Lorena Paredes, que está en este momento coordinando a Villa Felicidad, y trabajamos juntas muchísimos años allá, y ella dio ese sí para que Villa Felicidad no se cerrara. Y entonces, Lorena preparó un material de este año de Navidad, ha ido preparando un material muy lindo que lo ha ido entregando por WhatsApp. Y yo tomé algunos de esos elementos para desarrollarlos aquí hoy, mostrárselos a todos, porque es muy interesante lo que ella hizo, ¿no? Durante muchísimos años, yo trabajamos en la Navidad por un material muy especial, y bueno, esta es la recopilación de todo eso. Entonces vamos a esa frase de la natividad como una forma de vida. Es muy importante para que la Navidad deje de ser una conmemoración de unos pocos días de fiesta, y se transforme en lo que realmente es, ¿no? Porque detrás de la Navidad, de todos los elementos que nosotros utilizamos en la Navidad y colocamos en nuestras casas, hay una simbología espiritual muy profunda que tiene que ver con el camino evolutivo que nosotros recorremos aquí en la Tierra, cómo lo recorremos y cuál fue el legado, qué fue lo que trajo Jesús el Cristo aquí a este planeta hace dos mil años como pautas de vida, de una nueva vida en contacto real con la divinidad que somos. Entonces, basándonos en esa simbología, es esta charla de hoy, entonces vamos a comenzar.